Resenialo, Resenialemelo, 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 Resenialemelo... Bueno, recorriendo, empezamos este Resenialemelo de este sábado, recorriendo algunas efemérides nos dimos de frente con la fecha. Septiembre del año 1993 y se estrenaba, salía a la venta el disco de Morphine, una gran banda de la cual vamos a estar charlando ahora que se llamaba Cure for Pain, el disco, ¿bien? Hablamos de Morphine, hablamos de rock, hablamos de rock alternativo de los 90 y si hablamos de rock hablamos de riff, hablamos de esos motivos musicales que se repiten como una metralladora en cada uno de los temas, hablamos de esos riffs de guitarras en general, pero tenemos un riff para mostrarles de Morphine, para empezar, hoy queremos meternos en la sonoridad de Morphine que es una sonoridad particular para lo que era el rock de aquel momento y que empezaba a abrir un camino distinto también porque se jugaron un poco con la formación de la banda y bueno, sonaba un poquito así, ¿lo tenemos ahí Lucas a la intro de Buena? Bueno, ahí va la intro de Buena, dicen que este tema, Buena, se llama Buena, ¿no? ¿está claro? Bueno, parece que sonó en alguna de la, en la primera temporada de Los Sopranos Buena serie de Los Sopranos Buena serie de Los Sopranos Larga, pero buenarda Dice, larga, larga Bueno, dicen que sonó ahí en alguno de los capítulos de la primera serie y para los conocedores y los degustadores de series que opinan que Los Sopranos está dentro de las mejores de toda la historia Eso no lo sabemos, no lo sabemos, queda... Dato Dato, dato, a ver qué onda Para mí está Buena Arda, pero no sé si la mejor Bueno, resulta que el tema este de Morfín sonó ahí en la primera serie y la discusión acá es de dónde sale toda esa sonoridad tan potente, tan rellena que se escucha el Morfín, ¿no? Porque es una cosa que te queda Sí, uno se pregunta, ¿qué onda? ¿qué es lo que está sonando? ¿Cuántos músicos son? ¿Qué pasó Morfín? Bueno, resulta que cambiaron la estructura de lo que sería la banda clásica del rock and roll ¿No? Dijeron, chau Chau guitarra Chau guitarra Chau guitarra, no hay más guitarra O sea, ¿no podés hacer una banda de rock sin guitarra? Sí podés hacer una banda de rock sin guitarra Y los tipos definieron una formación que es la siguiente Mark Sandman, que va a ser el cantante de esta banda, cantante, bajista, compositora Frontman de Morfín Tocaba un bajo de dos cuerdas ¿Qué? Un bajo de dos cuerdas con slide, o sea, sin trastes Un fretless Un fretless De dos cuerdas Afinadas en do en sol Eso genera, en términos musicales, una quinta, una relación de quintas Que es un sonido muy típico de cómo suena el rock O sea, las guitarras del rock and roll suenan así también Bueno, la batería Este bajo de dos cuerdas Y el amigo Dana Colley Que era un saxofonista que tocaba el barítono Y en algunos temas metían el saxo bajo Y es un bajo Vos sabrás más que yo Que es difícil de encontrar Digamos, no se toca mucho Ya el barítono es muy poco conocido Si todo el mundo toca el alto O el tenor del barítono Me parece una cosa gigantesca Imposible de transportar Un poco convencional Un bajo de dos cuerdas Un saxo barítono Un barítono Y a veces un bajo A veces se metía los dos bajos Adentro de la boca Para empezar a tocar Y la voz de Mark Sandman Que también le agrega Algo de esta sonoridad Que va a tener Morfín Bueno Ellos sacaron varios Sacaron varios discos Nunca fue una banda Que la terminó pegando mucho Digamos Al nivel de otras Que hemos charlado De los noventa Del rock alternativo de los noventa Del grunge y demás Lo que sí Es que Empezaba a abrir eso Una nueva sonoridad Y alrededor de De este disco Que se llama Cure for Pain Va a surgir también después Allá por el año 2011 Una peli que relata un poco La vida de Mark Sandman La peli se mete un poco En la vida de Mark Una vida complicada Atravesada por una pérdida Por dos pérdidas Digamos A Mark Cuando era joven Cuando era pibe Todavía Se mueren los dos hermanos menores De Mark Y su vida va a estar Un poco atravesada Por esta tragedia De hecho El disco Y el film Alrededor de la vida de él Se llama Cure for Pain Y en lo que no se mete mucho Si hay algo En lo que no se mete mucho El documental Que relata la vida de él Es en la relación de Mark También con las drogas Digamos Esa faceta La deja un poco Un poco de lado Hay muchos temas De Morfín Que Bueno Además del título ¿No? Que Morfín Y algunos temas Que se llaman Cure for Pain Honey White Head with Wings Una cabeza con alas Y muchas que hacen referencia A un mundo ¿No? Está hablando de la droga Está hablando De algún En algún sentido De eso Claro Pero bueno El documental Que es recomendado Lo pueden torrentear Se llama A Cure for Pain Y está muy bueno Y sobre todo Es un camino De ida Para meterse En la sonoridad De esta banda Para conocer a Morfín Para escucharla Sacaron Después de este disco Que estamos reseñando hoy Sacaron dos discos más Uno se llamó Yes Y el segundo Se llamó I Like Swimming Y terminaron Con un disco Estrenado en el año 99 Que se llamaba The Night Bien Mark Murió tocando En el escenario Directamente En Italia Estaban tocando Sonando ahí En Palestrina En Italia Estaba sonando la banda Pum La que La quedó Mark Pero Y tenemos ahí Un poquito de All Rock Para ver como Como suena Bueno Rock tiene Group tiene Así que no hay mucho Más para pedir No hay mucho más Para pedir Vayan a escuchar Morfín Ahí va Morfín para toda la gente Bien